Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal, por fin chavalotes se ha hecho canon, vamos a tener el próximo viernes, se supone que va a salir el nuevo evento y con ello el nuevo monstruo llamado Faisaur, que ahorita lo vamos a ver, ahora si chavalotes es totalmente real, vamos a tener a el Faisaur en una versión mítica, por fin chavalotes, en la miniatura del video van a estar viendo un Faisaur que se había filtrado hace bastante, que la verdad tiene un diseño muy bueno, pero ahora chavalotes en verdad se ha hecho canon, ahora si va a salir un nuevo Faisaur y con ello la verdad chavalotes esperemos que también traigan un T-Medium, traigan otro Voltaic que sería épico ya para poder cerrar la saga de los Voltaics y a ver que nos trae más adelante la nueva era, que la verdad por lo menos la era feral ha comenzado fuertecito con el Faisaur, así que vamos a darle, vamos a Facebook obviamente para ver los ataques y poder checar pues que es lo que tiene y si vale la pena no, porque también sería algo importante aprovechando pues vamos a hacer la recolecta de oro y voy a recolectar la comida de una vez, a ver si me dan por ahí, vamos a esperarnos unos 10 segunditos de este lado vamos a eclosionar también a Horus ahí está, vamos a ver si me dan las fichitas en teoría me las deberían de dar, a ver aquí tenemos 50, de este lado tenemos 30 ¿no? efectivamente y vamos a recoger todo de una vez aprovechando y por último vamos a alimentar uno de los monstruitos que tengamos por acá, de hecho en el hábitat de este lado tenía a una monstrua que podía alimentar, pero ¿dónde está? estaba, aquí está, aquí está, aquí está, que le vamos a hacer la review a Shadow Inbot yo creo que el día de mañana voy atrasado la verdad en las cosas pero pues todavía me da tiempo, todavía me da tiempo de hacer la review tanto de este que fue el último mítico de la era de historia al igual que también el pase que tenemos ahorita activo pero bueno, chavalotes, ahora sí, vamos a darle, vamos a Facebook y vamos a ver qué es lo que tenemos vamos a checar los ataques, el rasgo, a ver si todavía ya está sí, ya lo tenemos, el rasgo Fizer Treat el cual, chavalotes, es uno de Halloween o sea, literalmente es un Fizer disfrazado no hay más, eh, un Fizer disfrazado que aparte es provocador, chavalotes es provocador y creo que con esto se va a jugar demasiado es inmune a las torturas y tiene regeneración a nivel 130 a sí mismo es que lo quiero, chavalotes es de progresiva así que sí se va a poder obtener de hecho es de esta semana no, pues sí, sería de este viernes al otro porque viene lo de la maratón el viernes, no sé ni a qué estamos pero este viernes o sea, este viernes sale la maratón y el próximo, o sea, de este al otro sale el Fizer Treat así que, chavalotes ¿qué les digo? ¿qué les digo? se va a utilizar demasiado un provocador vaya, vaya lo que ha traído Social Point con este monstruo, eh no, este no es no sé por qué no se volta la pantalla pero bueno, da igual aquí tenemos los ataques dice que es un tanque de fuego y magia con el rasgo de provocación habilidades de vulnerable y debilidad al fuego así que por ejemplo con el nuevo Ancestral vendría perfecto porque tiene lo de la ¿cómo se llama el efecto? el esquivaria entonces al momento de tener esquivaria pues ya con este provocador que aguante y que lo tengas bien subidito de nivel es que la vas a reventar y tanque de fuego y magia con el rasgo de provocación y habilidades de vulnerable y debilidad al fuego el primer ataque se llama truco ardiente el cual hace daño de fuego moderado a todos los enemigos aplica quemadura y una tortura aleatoria es que de verdad con esto con esto se han lucido chavalotes no puedo decir más se han lucido y de verdad no lo digo nada más porque es Faisauré porque ya al momento de ser el monstruo uno de los más queridos en el Monster Legends y de los que más pues se conoce historia porque fue de los comunes o sea él él literalmente puso la primera piedrita en el juego o sea literalmente el Faisaur fue de los primeros que puso la piedrita ahí para poder crear el juego y que ahora le tengan su nuevo monstruo la verdad está bastante bueno y que sea bueno y que sea útil que eso obviamente es lo importante el siguiente es golpe de caramelo el cual aplica debilidad al fuego y vulnerable a todos los enemigos me quedo igualmente con el primer ataque de truco ardiente este no me parece tan bueno pero también si tienes un atacante de fuego pues vas a poder potenciar el siguiente garras traviesas el cual hace daño mágico a un enemigo y aplica debilidad al fuego debilidad mágica y vulnerable a un enemigo ojito con esto eh ojito con esto porque le vamos a hacer demasiado daño al enemigo el siguiente es bocadillo de medianoche el cual bloquea el 50% de daño de a si mismo y se aplica regeneración de vida a si mismo yo creo que este si o si debe de ir en el set de ataques o sea este le va a ayudar demasiado para aguantar y aparte para poderse curar es que naa chavalotes en verdad me agrada me agrada que lo hayan hecho útil y que lo hayan hecho bueno el siguiente no es phyzaur el cual hace daño de fuego y aplica quemadura golosinas compartidas el cual aplica regeneración de vida a todos los aliados subida de azúcar el cual aplica vulnerable a todos los enemigos y por último trato no truco o trato el cual hace daño a todos los enemigos y se aplica regeneración de vida a ver yo creo que esta esta hecho que si o si tiene que ir con runas de de vida y aparte le puedes colocar ya sea una o dos dependiendo del nivel en el que lo tengas pues una de velocidad grupal o dos de velocidad grupal esto ya depende de cada uno incluso le puedes poner tres de velocidad grupal pero como este es tanque pues lo que necesitas es que te aguante y como les digo o sea combinado combinado chavalotes con un Uriel de Divine y con el nuevo el nuevo ancestral el Apex vas a terminar reventando obviamente necesitas tener los otros a buen nivel pero es que ya por ejemplo el Faisaur que ya tiene el rasgo de provocación si te lo matan lo revives con Uriel y básicamente esa sería la estrategia revivir estar reviviendo estar haciendo daño y aparte chavalotes torturando porque no nada más vamos a aguantar sino que también por ejemplo con el de truco ardiente aplicamos la quemadura y aparte otro efecto de tortura más a todos los enemigos o sea ya con esto está muy bueno y también le dejaría yo el de garras traviesas para poder potenciar el daño de fuego en la debilidad mágica y aparte el vulnerable a un enemigo que ya con esto vamos a reventar sí o sí a todo lo que se ponga enfrente y por último chavalotes ataque especial barra de caramelo gigante el cual hace daño mágico aplica un megacontrol y una tortura aleatoria al igual que aplica un aumento de daño a todos los aliados así que nada pues la verdad chavalotes tengo que decir que muy bueno el monstruo muy bueno muy muy bueno y esto me alegra que lo hayan hecho útil y que no sea una total basura así que por ese lado bastante bien y qué más les digo chavalotes pues ya el día de bueno el viernes tenemos la nueva maratón así que atentos porque si necesito que todos se activen para poder participar y que lo hagamos de una forma buena no o sea que lo hagamos bien chavalotes que sería lo ideal y llegar mínimo a la vuelta 10 que ya con eso yo me doy por bien servido la verdad pero lo ideal pues sería llegar todavía más allá aquí orba flami yo creo que el día de mañana le hago la review pasado no pasado no hoy es hoy es martes hoy es martes mañana miércoles les traigo la review de orba flami les traigo el análisis del monstruo que va a salir por medio de la maratón y el jueves es cuando ya empezamos nosotros a reclutar para que se pongan listos chavalotes para que se pongan ahí atentos y sepan que vamos a estar on fire vamos a estar on fire aquí tenemos dos a ver aquí hay uno el mateo de tres días inactivo a ver sacamos a mateo sacamos al nico que también ya lleva tres días inactivo y nada más no y aceptamos a las dos personas que están acá a lord escanor y en teoría pues ya chavalotes deberíamos de hacer una buena maratón deberíamos de hacer una muy buena maratón pero bueno con esto voy a dejar el videito del día de hoy por aquí espero les haya gustado espero se sigan suscribiendo al canal y nos vemos hasta el próximo videito chavalotes bye bye